Acercar la ciencia a la sociedad, ese es el objetivo de Escuelab, un proyecto que surgió liderado por jóvenes científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Creamos nuestros propios materiales divulgativos multimedia porque nos parece que no hay materiales de suficiente calidad en español sobre temas científicos de distinta temática y luego los implementamos en institutos y colegios en forma de talleres interactivos de introducción a la investigación. Escuelab consiste en talleres sobre el cáncer, la evolución o la biodiversidad. Arrancan con la proyección de un vídeo que mezcla imagen real y animación para dar paso a la interacción con los escolares. Después hacemos una ronda de preguntas y respuestas en la que nos aseguramos de que los chavales han entendido los conceptos básicos y también les dejamos que nos pregunten cualquier curiosidad que les pueda surgir. Luego ya pasamos a la parte más interactiva que es un pequeño experimento con materiales de la vida cotidiana que los propios chavales hacen. Los más pequeños son los más espontáneos. Muchas veces se sorprenden de que los científicos seamos tan jóvenes, seamos tan normales, seamos tan divertidos y luego depende un poquito también de los intereses que tengan. Son muy curiosos, se preguntan muchas cosas sobre el taller y cosas que van más allá del taller. El proyecto, en plena expansión, recibió un espaldarazo cuando la Fundación Telefónica lo seleccionó para su programa Think Big el año pasado.